Señor, por permitirnos a todos nosotros, amigos y amigas, estar la mañana de hoy aquí en nuestra casa. Venimos con una gran emoción, venimos con un gran compromiso, con la camiseta de nuestro partido muy bien puesta, con la camiseta de nuestro partido para pedir aquí el día de hoy que me hagan favor de recibirme como precandidata. Pero también quiero agradecer a toda esta gente maravillosa, a toda esta gente bella, que el día de hoy se tomó un poquito de su tiempo valioso para estar conmigo. Quiero agradecer a ti, Nancy, quiero agradecer a usted, licenciado José Lauro, y a todos, la diligencia del PRI, y a esta comisión que han estado, lo sabemos, trabajando tan fuertemente para sacar este proceso lo más transparente y lo más cordial que se puede. Quiero distinguir y agradecer a las mujeres PRIistas por estar aquí, a esas mujeres valiosas que dejando un poquito sus obligaciones, sus actividades, tuvieron la atención de venir conmigo a arroparme, acompañarme. Son actos y actitudes valiosas. Agradezco de todo corazón a los señores que nos fortalecen día con día. A mi organización, la Federación de Sindicatos de Trabajadores, al servicio del Estado, a todos los líderes. ¡A la Federación de Trabajadores, al Síndicato de Salud, que también... ¡A la Federación de Trabajadores, a la Regidora Alicia Martínez, a la Regidora Brenda, que están acompañando... A la maestra Carmen López Segura, que está aquí fortaleciendo, como siempre hace ella, las causas de las mujeres, estar con nosotros, impulsarnos y darnos esas palabras de aliento, muchas veces hasta con un correíto para que uno no se sienta desalentada y sola. A mi amiga también, la diputada Elia Cabañas, mujer valiosa y maravillosa, que dejaron todo ellas para venir a acompañarme el día de hoy, estar conmigo. Yo les agradezco, agradezco a mi familia, a mi familia bonita, querida, que está por ahí, mis hijos, mi esposo, mis primos, mis sobrinos, está mi familia aquí. Y cuando uno tiene estabilidad y armonía en su entorno, nos pongan lo que nos pongan enfrente. ¡Vamos para adelante y vamos a triunfar! ¡Así es! Somos de trabajo, estamos formadas y estoy formada en el Valle de Mexicali. ¡Bravo! En mi querido estación Coahuila, kilómetro y ciudadano. Para mí este Vicky Noriega sí creció entre los algodonales. ¡Así los algodonales! Conozco a la gente del campo y me identifico muy bien. Conozco y me gusta mi pueblo y conozco sus problemas. Conozco los problemas de la ciudad, porque al ser una persona que me formé académicamente en una universidad de Baja California, como es la Universidad Autónoma de Baja California, laboralmente me formo en el sector salud. Y la salud, queridos amigos y amigas, es lo primero. La salud en nuestro pueblo. Así es de que agradezco a la dirigencia que me haya dado el favor de la palabra y me despido, me despido con un agradecimiento a los medios de comunicación. Esta gente buena y valiosa que se encarga de llevar la nota informativa a todas, a todos los rincones de nuestro Estado. También para aquellas familias que no tienen acceso a las redes y que escuchan y atienden lo que la prensa de nuestro Mexicali y de nuestra Baja California les envía. Así es que agradezco a las amigas y a mis amigos de la prensa que están el día de hoy aquí por su valioso tiempo. Agradezco a la dirigencia de nuestro PRI estatal y a los PRI municipales que están aquí de todo corazón. Y el día que me abrieron las puertas en este instituto político que es el PRI en el 2010, yo les dije, me pongo la camiseta del PRI y no me la quito. Por el PRI y por México.